¡Suscríbete! 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 For the past month or so, we've been trying to bring on for my members of the African Brothers Band, Así que podemos chichar con ellos, para que puedan compartir con ellos los experiencias con el gran Nana Kwame Ampedu, nuestro Highlife Kim, Nana Kwame Ampedu. Estamos cambiando un poco, creo que desde hace 2 o 3 meses, estamos conectando con los amigos, los tiempos de Nana Kwame Ampedu, y también compartimos los experiencias con él. Y en este momento, yo empecé a alguien que ha estado en la ciudad de Washington, en la región de Washington, Washington. Y yo también soy el Hónorado Adame, el presidente de la Nana Kwame Ampedu, el presidente de la Nana Kwame Ampedu, de la Nana Kwame Ampedu. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Emilia, Emilia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por último, nosotros hicimos la primera vez que te dijeron, preguntándolos o ли a esa gente? Lo que yo no sé, quiero preguntar, mi llamaba mi, mi llamaba, dijeron... Y yo lo he respondido, y yo me aso, lo he intentado. Y nuestra apariencia le dice, lo que dice, si tiene que enseñar. Yo siempre quiero decir que el código Díaz y varias veces le dice, que dice FM. Es que dice FM. eso 16.5 entonces yo voy a hacer esto pero yo pienso que tengo que decir que yo tengo que decir que no lo tengo en el mundo lo digo que ahora yo estoy hablando de esto y yo me digo que africa y yo me digo que no quiero grabar mi carter porque yo les digo que no se me diga y no se me diga en el mundo para que se me diga en gana para que se me diga porque no es un problema, no hay problemas. Si, no hay problemas, los problemas de la gente no nos da menos. Entonces, nuestros problemas de la gente o no, no nos da menos. Porque cuando yo le encuentro, como yo, yo le traje una relación con nosotros. Entonces, mi amigo, yo le traje una relación con internet. Entonces, mi amigo dice, yo le traje a todos los 10 horas de la mañana. Cuando yo le traje a todos los días de la mañana, les traje a todos los días. Porque, como si haces, la gente se le traje a todos los días, con nosotros, como venía, Allí vamos al empezar con la gente, pero, este es el problema ¿Tienes que estas personas? Estoy Suzanne? Quiero decir, nosламó al Pidja y hablo antes con nosotros, pegó la ley de Bogotá y el Registro de Bolivia, les pintamos con nosotros. Pero la gente que sunaba en el fondo, les hablo de mi exterio como el gobierno de Bogotá. Oración, El Oba ya que trajamos, y tengo parte de una entrada del Fondo en Mejor. Los trabajos que siguiente fueron estudios de la tuya. Por 2 años me estamos estudando la programa. Nunca a tantas cosas que nos están estudando en mi casa. En cualquier caso, la gente se pregunta como un profesor de tuya. Ya, bien eso. Ah, ah. Las cosas surprising son el día en un dejan, los otros tienen que escoger y decir bien. Así, los que saben que lees con aquelки delante. Los que están escuchando, en la rádio 4 y en la dejan, la que dicen que los que están escuchando las 14 días, la que están escuchando las 14 días. La que dicen que son las 14 días. Los que están escuchando, la que tienen que ver las 14 días. Las 14 días no sé. Los tres los días están escuchando. Los más que ustedes están escuchando. me confía en la Francia que muestran me hacía quiero decir te quieres y antes le diar a la tarde y eso, y seguimos en que al principio tal vez que me llamaron a mi vida porque, no entiendo, mi hijo y podría decirle y a mí me mandó a mi mento mi hijo y mi hijo. Mi hijo de mi advisor. Mami, estuve en la dezembra la tarde. Estuve aquí y una de las. Estuve aquí y estuve aquí. Me dice que me dije, no me llamo ni eso. Y me dice que ni el niño en el niño, yo no tengo ni la mía. Si bien, yo me llamo ni la mía. Y yo me llamo ni la mía. Ella me dijo la mía, que tenía ahí. No, yo no, cuando me llamo, ella me llamo. Y yo no, yo entiaba y me levantaba y Ipache. Tú meлюдes, me dijeron. Tú eres yo, yo voy a pache. ... y si así se estábamos en un lugar del pueblo, si nos estábamos en un lugar directo por el pueblo, es decir, el pueblo se siente bien. pero si nos estábamos en un lugar, nos estábamos en un lugar directo. Ahora si nos estábamos en un lugar de trabajo, nos quedamos en un lugar donde estamos en un lugar 263. Nosotros nos estábamos en un lugar de impresión, y se estábamos en un lugar 10 años, nos vamos a pasar en un lugar de la iglesia. ¿Verdad? En mi caso, pero yo soy un presidente de la talento de la organización y lo que quiero decir, si yo soy un grupo de talento 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 No, 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 no. que y los países de la futura. En clawando al ser finales para la futura, donde la futura formada al futura, la futura es definida de el equipamiento del equipo. Entonces, si me gusta el mismo tipo de equipos, la futura es un tipo de equipos, la cuesta es del equipo, Bien, ustedes vienen de aquí abajo, están enseñando que la gente les compara. Bien, ustedes no están enseñando nada. Siempre vienen de aquí, ya no están acercando. No, pero la gente está en las noticias, ellos llaman. Pero yo les decía yo, pues, yo les decía, yo les decía bien, yo les decía, les voy a couper la cola. Yo les decía, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. Cuando se conduce del día, si podemos delirar con uniens, no podemos de estar gracias eh bien, si no nos vamos a perder, no nos vamos a perder, no te vamos a perder, no te van a perder el desayunas. y no y 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 Por eso hoy lo entendemos como 1963 ¿in repente ha sido el padre? Ya quieres lo que está haciendo. Si usted es el padre que nos haces, ahora que nos haces un año como 18, ahora que nos haces un año como la familia. Nos haces un año como el padre, entonces siempre nos haces un año como el padre, y nosotros somos un año como el padre que nos haces a hacer. que se desplazen. Pero usted está muy feliz. Ustedes están muy contentos de que no se despeje. Y yo estoy muy contento. la gente la gente no mi casa me es el 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 y dice y 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